¡Hey, curiosos! Yo soy Corel y yo soy Crao, y hoy estamos aquí para reaccionar a... Mira tu palacio de la moneda, parte 2D2. Así que si lo has visto... 2D2. ¿Eh? ¿Verdad? 2D2, ¿no? ¿No has dicho eso? Sí. ¿Y sabes de lo que me he acordado? ¿De R2D2? De R2D2. ¿Cómo le llamáis? Dejad en comentarios cómo le llamáis vosotros a R2D2. ¿Y si no saben quién es R2D2? ¿Y si no saben quién es R2D2? ¿Y si no saben quién es R2D2? ¡Es verdad! Es que he leído una cosa y no sé si es verdad, no me la quiero creer. ¡No me la quiero creer! ¿Por qué? ¿Cómo le llamáis? Aspiradora. ¿Cómo le llamáis? Es el rebotijo pequeñito de Star Wars. ¿Cómo le llamáis? ¿Cómo le llamáis? El Dorao, no. El amigo. El que va por ahí y que parece una aspiradora. ¿Cómo le llamáis? El que tiene la cabeza así como... La cabeza de cono, sí. ¿Cómo le llamáis? De casco de... Sí, de casco de... De Darth Vader. De Darth Vader. ¿Qué parece un supositorio? Hablando claro. Hablando claro. Parece esto, mira. Venga, ¿qué? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo bien, pero era un nombre como... O sea, toda la hueá que estás montando... Porque no me acuerdo exacto como era, pero algo como... Carlitos, Pedrito... ¿Qué dices? O Manolito, algo así. ¿Qué suyo? No me acuerdo qué nombre era, pero algo así. No sé. Lo que no sé será... ¿En Chile? Porque leí como... En Latinoamérica, pero claro, no sé. A lo mejor es el doblaje latino. Claro, pero no sé. Pero quiero resolver esa duda, pero es que ahora que ha dicho lo de los dedos... Bueno, lo que yo iba a decir es que... Y el otro es C3PO. ¿Sabes? El otro es C3PO. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿A que sí? Sí. Claro, R2D2 y C3PO. Y C3PO. Bueno, como iba diciendo, si no habéis visto la primera parte, os la dejamos por aquí arriba. Ah, sí. Por ahí. Por ahí. Te he enseñado por abajo. Y vamos a seguir con la historia que nos quedamos ahí en mitad de un conflicto un poco interesante. Sí, en mitad de un conflicto interesante. Queremos ver si ya se puede comer finalmente su completo que quería el chico después de liar la parda con la moneda. El placer a la moneda. Sí. Y, por cierto, muchos nos dijisteis que es de los mismos creadores que 31 minutos. Es verdad, me encantó eso. Sí. Y sí que notamos, no averiguamos, o sea, no adivinamos que era de 31 minutos. No, de verdad, imposible. Pero sí que es verdad que una vez nos lo dijeron, es como que dices, ostras, es verdad. Es verdad. Tiene sentido. Es que el tipo de humor, el tipo de... Sí, se nota. Es como el tipo de humor, pero a la vez cultural. Así como para niños, pero cultural. Sí, es verdad. Sí, me gusta. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original. Por si quieres echarle un ojillo. Y vamos allá. Vamos allá. Él y Melinda fueron expulsados de la moneda. Pero el abuelo sigue dentro, buscando una manera de llegar al presidente. Escucha, no me veo por ninguna parte. Escucha. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mal encima debe seguir con su idea de reunirse con el presidente. Mal encima. Seguramente lo van a echar igual que nos echaron a nosotros. Te da cuenta que el hombre que es el más cerco y es el que de momento no lo han echado. Por cerco. ¿Dónde quedará la oficina del señor presidente, digo yo? Como todo palacio importante, la moneda tiene muchas habitaciones. Sus principales dependencias son el Salón Carrera, más conocido como Salón Amarillo por su color. En él hay retratos de José Miguel Carrera y su hermana Javier. El Salón Toesca reúne objetos de la época en que el arquitecto construyó el edificio. Pero la habitación más importante es el Salón Azul, donde el presidente concede sus audiencias. En el pasillo donde se conectan estos salones está la famosa Galería de los Presidentes, que reúne retratos y bustos de la mayoría de los gobernantes de Chile. ¿Eso es el otro? Sí. La van a confundir, ya verás. Ser Stolza es gordito, parezca así. Te rías, te rías, ¿te estás enfadada? ¡No te rías, te estás enfadada! En que te lo has reído de paso, lo vimos, ¿eh? Hace así y es que me corta la risa. Deja reírme. Te deja reír, te gusta, el hombre este, ¿eh? Te corta rollos. Sí, ¿eh? En la moneda hay gran cantidad de pinturas que van desde viejos retratos de reyes españoles hasta trabajos de vanguardia. En los salones del palacio Pueden verse cuadros tan antiguos como el retrato de O'Higgis Qué fuerte, había visto eso Me había parecido una roventa de estas Y he pensado Me ha contrastado y claro, obviamente no es Pero parecido ¿Y qué es? No sé lo que es Digo, va por ahí R2D2 Limpiando la moqueta Pero no, obviamente no ¿Pero qué es? ¿Está en el centro? ¿Es como una fuentecita? No Tengo ni idea No sé No hay lo suficiente calidad de píxeles como para ver Definición en detalle Falta definición ahí En los salones del palacio Pueden verse cuadros tan antiguos como el retrato de O'Higgis De José Gil de Castro O tan modernos y prestigiosos como el espejo de Kronos De Roberto Mata Pero no todos los retratos De los personajes que están aquí Corresponden a la realidad Muchos fueron meras invenciones de los artistas Pues fueron pintados después de que murieran los retratados El retrato de Pedro de Valdivia lo corrobora En una de sus esquinas El pintor dice Creo que así fue Pedro de Valdivia ¿Qué bueno? Es no sé, es tierno, ¿no? Creo que así fue Qué fuerte Me encantan este tipo de pinturas antiguas Es una auténtica barbaridad Y muchas veces Justo este es el ejemplo contrario Porque a mí lo que me gusta es porque Estás como viendo Como si hubieran hecho una fotografía en esa época Porque muchas veces sí que era tal cual fue O sea, sí que estuvieron ahí Lo vieron y luego lo dibujan de memoria O en el mismo momento Más o menos van pintando por encima Pero es que aunque en este caso no sea así También, bueno Es aproximado O sea, creo que así fue Porque es lo que más se asemeja A lo que él cree en ese momento Que no sería mucho tampoco de la realidad No, es como No ha dibujado un dragón Ni ha dibujado nada así ¿Sabes? No, es de De también las cosas que se contaran O se hablan Y es como en vez de escribirlo En vez de hacer un relato Pues como una imagen Una representación Claro De lo que se dice en esa época Entonces por lo menos Tú puedes hacer una idea En un solo vistazo Sí Y también me gusta mucho De los cuadros así Que siempre es como que tienen muchos detallitos Sí Y claro, tú lo ves así De lejos Pero luego de cerca Te vas fijando en cada rinconcito Siempre hay cosas Que por muchas veces que los veas Siempre descubres algo nuevo Sí Me encanta eso Increíble, ¿eh? Es como buscar a Wally Sí En plan Haciendo la La analogía extraña Pero es verdad, ¿eh? Te vuelves loco ahí Viendo cada uno Los detallitos, ¿eh? Sí, sí Con cierta bandera antigua De Chile Con el círculo este en blanco Ah, no me he dado cuenta Como se ve así como blanquecino No lo había En el zoom de antes Lo he visto bien Pero la imaginación de los pintores No solo llegó a eso También pusieron personajes Donde nunca estuvieron Pedro Subercasó En la jura de la independencia De Chile Pintó a Bernardo Higgins Presidiendo la ceremonia de Santiago Algo imposible Ya que justo ese día El padre de la patria Se encontraba en Talca Estaba en Talca Comiendo completo mojado Claro Y cómo saben que ese día Porque los escritos Estaban apuntados Que estaba haciendo otra cosa Claro, claro, claro Qué fuerte Qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues es como El Photoshop de la época En vez de hacer un montaje Pues lo pintaban De hecho, estas cosas Muchas veces Han traído a errores Sí Errores históricos graves Porque por dos motivos El primero por esto Porque se Pues eso Podían dibujar cosas Que no tal Y como eso era Como una prueba Realmente Pues cambia, ¿no? Luego, obviamente La propia mano De los que escribían Que a veces escribían Lo que querían escribir Y Por último A veces En plan Por error No a propósito También por traducciones Y cosas de esas Es que piensa que en esa época No había copyright Como hoy en día Los derechos de autor Se lo pasaban por el forro Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo Tú leías un libro Y entonces Un libro de éxito Y dices Pues ahora lo voy a escribir yo Cambiabas las palabras Que a ti te daba la gana Hacías lo que a ti te daba la gana Lo publicabas Que ahí nadie te iba a buscar Porque no había derechos de autor ¿Qué pasa? Que en esos cambios En esas sutilezas En esas traducciones Que hacían Muchas veces O se inventaban cosas a propósito O simplemente erraban Y luego Si ese libro Por lo que sea Se hacía más famoso O perduraba mejor Que el otro Que el original Ha llevado a cambios históricos Que hoy en día Se creen Que al final Por otros documentos Se ha llegado a saber Qué tal Pero que si no Estaríamos confundidos Y los que estaremos confundidos Por culpa de esas cosas El otro día El otro día vi un vídeo sobre eso Y me sorprendió muchísimo Sí Y eso es un poco Como lo que hablábamos En otro vídeo El efecto Era el efecto Mandela El efecto Mandela Que nos ha salido ya Muchos vídeos Un poco eso Al final se hace fama Una cosa Y ya se queda como Que fue real Exacto Y nada que ver Nada que ver Es curioso eso Muy curioso ¿Qué ojos les ha puesto? ¿Se ha puesto ojos de De Wofford? ¿De Wofford? Espera Pero Pero más que los míos Pero eso es en la edición Ah Vale Ha puesto ojos Digo Ha puesto ojos Bueno Ha puesto ojos así No, no No los tenía miedo ¿Ves? Ah, sí Y antes Después ¿Y por qué? Antes Con ojiguis Y sin ojiguis Con ojiguis Sin ojiguis Y con ojiguis Con ojiguis Como han quitado ojiguis Pues han tenido que poner ojiguis Exacto Si te está gustando el vídeo Déjanos tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Los próximos vídeos Y si quieres conocernos Un poquito mejor Te dejamos por aquí Nuestros perfiles de Instagram Qué dramatismo Uf Esta es la canción Pueblo de Chile Pueblo de Chile Han visitado el Palacio de la Moneda Personalidades como Marcelo Ríos El Papa Juan Pablo II Cecilia Boloche Fidel Castro Copaña 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 Parra y Pablo Neruda Colo Colo 73 Bill Clinton La reina Isabel II Charles de Gaulle Y los hip hoperos Tiro de Gracia Hasta Gran Zamorano Eligió la moneda Para denunciar Que se retiraba del fútbol Eso es lo bonito Lo importante ¿No? Oh Pero no solo eso Durante años En este balcón Se leyeron las noticias Especialmente Los telegramas Que llegaban Sobre la guerra del Pacífico Aquí La misma noche Del 21 de mayo De 1879 Los habitantes De Santiago Se enteraron Del combate naval De Iquil ¡Ah! ¡Ah! Las noticias ¡Pueblo de Chile! Mira ¿A esto es tu abuelo? ¡Es verdad! Ha visualizado demasiado Su sueño, ¿eh? Eso es lo que había aprendido Con la moneda Y ahora capaz Que siente Que lo está cumpliendo Si se le va un poco Porque piensa Que lo está cumpliendo Sí Él está visualizando Él está Está focalizado Sí, sí ¡Tata! ¡Tata! Oye ¿Qué está haciendo El viejo allá? No sé ¡Héblo de Chile! Tengo que decirles algo ¡Qué emocionado! Tengo que ir al baño Le ha entrado miedo escénico Y eso que había dos personas ahí fuera Y eran conocidos Y eran familiares Pero, claro Es que una cosa es visualizar las cosas Y otra es cuando de verdad se cumplen, ¿eh? Por eso dicen Cuidado con lo que deseas Que se puede cumplir Total Y luego no es lo mismo, ¿eh? Total Y con estas cosas sobre todo Sí Por eso yo muchas veces Cuando hacen alusiones a eso A Es que esto ya no sé qué Y dices Ponte en su piel Que cuidadín, ¿eh? O sea Ponte en su piel que cuidadín No defiendo ni Ni nada Porque después Pero que es complejo y difícil, ¿eh? Simplemente El hablar delante de muchísimas personas Sí Yo he dicho mucha gente Muchas veces también Que por ejemplo Aquí nosotros Nuestro vídeo los ve Una barbaridad de personas Y es como falso Porque aquí realmente yo tengo un móvil Y sé que esto será después Y no es ahora mismo Sí Pero las mismas personas Que sé que van a ver el vídeo Me las pones delante Y el corte iba a ser guapo O sea Me entraría el pánico escénico Vamos O sea No sabría ni hablar Sí Es que lo sé Es que lo sé Y es verdad que El tema de los presidentes Y todo eso Aparte del tema político Tienen que Exponerse así Y saber que mucha gente Se van a burlar Van a sacar memes O sea Es como otra parte De la política Que realmente No tiene que ver Con el trabajo Pero con la que También tienen que lidiar Y es como Raro en realidad Porque es como Si fuera Pues sos un cantante Un actor No sé La fama La fama La fama Sí Incapaces de volver A entrar al palacio Maxi y Belinda Matan el tiempo Frente a él En la plaza de la constitución Ya por Maxi Vamos Se quedó mi abuelo Pero si no sacamos nada No nos dejan entrar Bueno yo no me voy a ir A la casa sin él Así es que nos vamos A quedar aquí Esperándolo Aunque sea mirando Estas estatuas Pero si son estatuas Por los presidentes Que gracia tiene Maxi mira la estatua De Diego Portales Quien nunca fue presidente Pero si un ministro Muy importante Diego Portales Fue uno de 23 hijos Del primer superintendente De la Casa de la Moneda Santiago Portales Quien era como el gerente De la empresa Soy muy importante Dieguito pasó su infancia En este edificio Y con los años Se convertiría en el ministro Del interior Más importante del país Qué importante soy Portales fue ministro Durante más de 4 años Para 3 presidentes distintos Y gobernó el país Con manos duras Acabó la fiesta Quizá por eso Murió asesinado Durante un motín Un soldado le disparó Con su fusil En la mejilla izquierda Wow Como una broma cruel Del destino En pleno golpe de estado De 1973 Esta estatuas De Portales Recibió una bala perdida En la misma mejilla izquierda Pero no solo Portales Jugó y vivió En estos terrenos Pero como una broma Del destino O sea Hecho a Drede Eso digo yo Casualidad o no Eso ya Yo es que En las casualidades Personalmente Es que no creo mucho La verdad Yo para mí Algún tirador Tiraría a darle ahí Lo haría a Drede Tuvo puntería Tuvo puntería Yo creo que Yo creo que sí Vamos O le dieron con un martillo Para que pareciera No eso sí que se sabrá Si es una bala o no Ya Eso sí sabrá Lo que ya no puedes saber Es la intención ¿No? Digo yo No sé No sé Curioso cuanto menos Cuanto menos curioso Yo desde mi desconfianza Que soy muy desconfiado Y que no confío Ni creo en las casualidades Confío en ellas Obviamente Y creo que Y sé que las hay Pero las casualidades Es una entre Entre miles Realmente El resto de las veces No es casualidad Muchas veces hay explicación Pero claro Como no conocemos la explicación Pues es como Claro, claro Para mí eso es a propósito Encima es que encima En la misma mejilla también En la izquierda O sea Demasiado Demasiado casual Pero es muy fuerte Es un dato Muy interesante Muy curioso Y son esos típicos datos Que a lo mejor Mucha gente no sabe ¿Verdad? Es lo típico que No sé Que ya tienes que indagar Para conocer Sí Aquí se ha notado mucho La mano de 30 minutos O sea La forma de explicarlo Ahora que lo sabemos Son importantes Eso está muy bueno Sí, sí, sí Los padres de la patria José Miguel Carrera Y Manuel Rodríguez También vivían Frente al edificio Ambos nacieron El mismo año En que la moneda Comenzó a construirse Y cuando fue terminada Ya tenían 20 años Tengo mi paleta Y no te doy Frente a la moneda Hoy existen dos placas Que recuerdan Que Carrera y Rodríguez Crecieron juntos acá En ese mismo momento El abuelo llega al baño Para satisfacer Sus urgencias fisiológicas Urgencias que todos tienen Incluso el embajador De Moldovia Uh, se van a cruzar En el baño Alú, alú, alú Un chichurria Tu pata Alú, alú Un chichurria Tiquito Señor embajador El presidente Que espera Molotos Pichic Baño, baño, baño Baño Baño, por favor Baño, baño, baño Como dicen aquí Necesidades fisiológicas Impertinentes Para la evaluación Del cuerpo humano Queda oculto Decir que vas a cagar Discusión Encima le quitan Claro, ahora es cuando los confunden Le quitan la ropa En su recorrido En su recorrido por las afueras De la moneda Maxi y Belinda Encuentran una posible Entrada lateral Mira, una puerta secreta ¿Secreta? 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 De cuatro metros de altura Pero supersecreta ¿Una puerta secreta? ¿Secreta? ¿Secreta? Solo faltan cinco carteles Que digan Aquí, aquí Con el número y todo De la puerta Está ochenta ahí Qué bueno Qué buenísimo Claro Muy poca gente Sabe que existe ¿Se temo a entrar? Pucho, si me molesta Cerrar Ya, entonces Vámonos No, no, espérate No podemos darnos por vecinos Van a abrir justo ahora Pero Maxi, no No, a la moneda No se puede dar con la fuerza Lamentablemente No todos piensan Como Belinda No me sabe ¿Qué iba a decir? No todos piensan No todos piensan También Vamos a abrir esa puerta De la moneda Y así Tan fácil Yo pensaba Ahora justo En tópico Abren Justo como va a dar Sí, sí, sí Siglo XX Se produjeron Siete golpes de Estado O tomas militares del poder Siete Más dos intentos frustrados El último golpe El 11 de septiembre de 1973 Es el más conocido Y violento Tanto que la moneda Quedó gravemente dañada Y debió ser reconstruida La restauración No incluyó Una pequeña puerta lateral Morandé 80 Por aquí salían Tranquilamente Los presidentes Cuando tenían ganas De caminar por la ciudad Como simples ciudadanos Por esta puerta Se fue al exilio Arturo Alessandri En 1924 Desde aquí Él mismo transmitió La orden de matar A los prisioneros Que se encontraban rendidos En el edificio Del seguro obrero En 1938 Por aquí salió El cadáver De Salvador Allende Tras su suicidio Mientras el palacio Era consumido Por las llamas El año 2003 Esta entrada Fue reabierta Oh ¿2003? ¿Sí? Mientras el embajador De Moldovia Pierde su tiempo Rememorando su lejana patria La guerra es objeto De una agradable confusión Ah, claro Señor Esto sí Esto lo está esperando ¿En serio? Claro Seguramente Le ha llegado el rumor De que Yo andaba por aquí Pues Me acompaño A los faros Pero no piensan Que raro habla El moldavo Se transforma en chileno De repente Es claro Si es igual Aunque hable raro Dices es que es él Es muy raro Sí A ver Ya era raro López Pero es claro Encima él Alucinan que encima Le pone una capa O un gorrito Claro Se pensará que es protocolo Claro Uy Soy importante Buenísimo La forma de cambiarlos Sí A giant president Ni estás ensayando Señor presidente Mirando a su lado Bueno Muchas gracias Señor presidente Espero que nos veamos Pronto pues Yo tengo libre Los jueves por la tarde Muchas gracias Han flipado Nos han dado las gracias En la vida Es verdad Bueno El presidente Aceptó todas mis propuestas Y quedamos De seguir conversando El jueves Bueno Como primera cosa Regularizar Mucho mejor El horario Del uso De los flippers Ya Y el segunda ¿Los flippers qué es? No sé Lo que son los flippers Pero será algo Que no le da gracia Que usarían en la juventud En aquella época Serán como motos Motos o cometas O patinetes O algo así Algo Es que en la primera parte Dije algo de eso ¿De flippers? Que era lo que le estaba molestando ¿No? Creo eh No me acuerdo ahora mismo Nunca digo que son flippers Yo tampoco Lo aprenderemos En la juventud Sí Sí A instancia De ahora en adelante Las estampillas Serán autoadesivas De manera que no tengamos Que gastar salido Cuando mandamos una carta Claro ahora Les pido por favor Que me dejen pasar Porque me espera Un partido De la paz ¿Cómo que eso? De la paz Ya dices Todo lo que tenía que decir Por favor Por favor Déjenme pasar Déjenme por favor ¡Basta! No voy a hacer Más declaraciones Tata 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 Pues sí que son educados Los periodistas Porque vamos Es verdad Que les digas eso Y se vayan Y ya está No te persigan Y te persigan Y te persigan Hasta que llegamos Ya ahora Se le habrá subido el pavo Ahora Como eso es importante Van a hacer lo que yo he pedido Todos los periodistas Detrás mía Salgo del periódico Sí Madre mía ¿A quién lo aguanta más Y a quién lo aguanta ahora? Vaya teola Me hace gracia Cuando coincide El bocadillo Con el personaje Y parece que está diciendo Mira tú Mira tú Sí Tata ¿Pero qué estás haciendo Allá adentro? Bueno, ando tres Y tapo mi hijita ¿Y el presidente? Bueno, mira Estuvimos largo rato Conversando ¿No? Incluso Él en algunos momentos Me llamaba embajador Debe ser Por el respeto Que me tiene Debe ser Madre mía Lo voy a dejar encerrado encima ¿Pero no lo oye? Eso digo yo Estaba un poco sordo El guardia Vaya guardia Guardia sordo Señor ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Qué hace? ¿Dónde estoy a andar Oye Esa cara en flor Donde estoy a calentar Cálmese, señor Cálmese Cálmese Tranquilo Tranquilo Acompáñame Ese no Ese no Para aquí No es posible Uy, mira Un completo Se lo ha encontrado Gratis ¿Pero qué está haciendo el cerdo? Ese completo estaba botado No, no Este completo Es mi deseo de la fuente Que se cumplió Yo pensaba que Iban a ir Se lo iba a comprar Pero se lo ha encontrado gratis Se lo ha encontrado Ahí botado Madre mía ¿Pero quién tira un completo entero? ¿Sí? No lo sé Pero ¿Quién se lo coba? Mejor dicho Buena pregunta Ese era tu deseo Oye A mí también Se me cumplió mi deseo Pude pararme En el balcón de la moneda Ah, se dan un abrazo a estos dos Sí Pucha Pucha Sí O sea que A mí Fue la única que no se me cumplió su deseo Que sí ¿Cuál era tu deseo? Nada Que Ustedes dos eran amigos Y lo pasaban súper bien ¿Los ocho amigos? ¿Por qué no cumplen mi deseo? A ver, dense la mano Ya Ya Si no, pero con abrazo Abráchense Ya, y ahora canten Ya Ya estás pidiendo mucho ya Mucho ya Cantar Otra cuestión Pero qué tierna Pero ya Ahora abráchense Venga ya Ahora canten Ya Sí, un poco confortable Pero sí Un poco confortable Pero oye El razo hace el cariño Así Así empieza, ¿no? Claro Así después ya se querrán Venga A ver A ver ¿Hazte? Ya canten Empiezas tú ¿No? Ahora canta algo que le guste Empiezo Ya, ya, ya ¿Qué fue? Empiezo Ya no estás más a mi lado corazón ¡Homé! 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 No, algo más muy bien ¡Homé! 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 Y así, una vez más, nuestros amigos vuelven a la cariñosa y cordial armonía que los caracteriza, dejando tras de ellos a un embajador perdido en los pasillos de un palacio de gobierno y a un presidente satisfecho. Qué bueno. No funcionó la wea. Qué divertida está esta segunda parte, ¿eh? Sí. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Me ha gustado y me ha sorprendido, porque yo pensaba que el intercambio entre los dos personajes iba a ser más forzado y me ha gustado cómo lo han hecho, porque al cambiarle el sombrero y eso ha quedado como muy entendible. Sí, y era lógico que se lo quitaran para entrar al baño también. O sea, quiero decir, ha estado bien, ha estado bien integrado. Ha estado ingenioso, ingenioso en la palabra. Y también me ha gustado lo de que se han encontrado el completo, yo pensaba que sí lo van a comprar, pero se ha encontrado el completo, ha sido como que me ha sorprendido. Y luego, el deseo de ella, pues que lo ha intentado, pero no ha salido. Entonces, a veces también, cuando las películas no acaban bien, pues es como... No, si es de realidad. Te deja ahí, sí. Si no es como, ah, demasiado cuento, todo es muy bonito. Claro, claro. Así es como que te deja, te marca. Sí, sí, sí. De hecho, yo odio los finales Disney, porque en la realidad no se dan. En la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, las cosas no acaban... No es que acaben mal, pero tampoco acaban súper bien. O sea, está bien que queden, pues eso, parte bien, parte mal, como la vida. La vida, pues unas buenas, otras malas. Más realista, muy guay. Me gusta. Me gusta mucho, pero es que encima, además, lo que hemos hablado ahora ya, sabiéndolo, también es que, claro, también me hace gracia esto porque es como que cuando sabes algo, ya es como, ah, no, que no se nota. O sea, y la verdad, en la primera no lo notamos, vamos a reconocer la ignorancia. Pero, pero ahora sabiéndolo, sí que es verdad que a cada detalle lo iba viendo. Se iba notando esa mano de contar las cosas así, con ese tipo de humor, que es para niños, pero que a la vez es cultural, que como hemos dicho muchas veces, ni desprecia a los niños ni desprecia a los adultos. O sea, es como que es lo suficientemente interesante para todos los públicos. Sí. Y eso es difícil, está muy bien, está muy interesante. Está muy bien porque, además, viene muy bien para una reunión familiar, para verlos todos juntos. Sí. Y, además, hasta los adultos tienen cosas que aprender. Que no es que digas, ah, es que te enseñan los colores, los numeritos. Ah, claro, claro. Enseñan cosas que son muy interesantes hasta para los adultos. Eso me gusta mucho. Que no hagan a los niños tan niños, sino que les expliquen cosas ya de adultos. Exacto. Ni a los adultos tan adultos. También. Que les enseñen a ser niños también. A ser niños, sí. Es que es bonito eso. Sí, sí. O sea, al final la edad está en el espíritu. La edad no biológica. Exacto. Por eso yo tengo 20 años. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado mucho. Y nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Todo ok. Todo ok. Vale. Menos mis nudos. Estamos un poco descuadrados, ¿no? ¿Cómo descuadrados? ¿Cómo descuadrados? No sé. No sé. ¿Torcido o no? ¿Oblastarás tú? Yo estoy recto. ¿Tú crees? Yo estoy recto. Yo no me siento que estoy doblado. No. Yo no. Yo creo que estamos rectos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estamos doblados? Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Ah, pues sí. No estamos rectos. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí. Venga. ¿Tú qué se hubieras pedido? Qué difícil, ¿eh? Es que yo no sé. Cuando veo estas cosas me pongo nerviosa de lo rápido que la gente sabe qué pedir. Yo no sé qué pedir. Tengo... Hombre, si tu deseas un completo es que tampoco es que tenga muchas... Pero... No sé. Bueno, también el otro tenía un deseo bastante adicioso que es ser presidente y prácticamente... Hablar con el presidente y cada semana... ¿Tenía hablar del balcón? También lo tenía claro. Sí. No sé. Porque soñaba ya con eso. Es que yo no sé. Es difícil, ¿eh? Sí. Yo siempre he sido bastante generoso con mis deseos, ¿eh? Fuera de bromas y fuera de que sea esto bien que mismo, pero es verdad. Siempre es como que no me ha interesado pedir deseos para mí. ¿Los pides para mí? Los pido para la humanidad. ¿Sabes? Yo soy humanidad. Bueno, claro. Por eso tú también entras dentro de la humanidad. Pero sí, siempre he pedido, por ejemplo, pues eso, que seamos felices. Sí. Pero en plan pensando en el mundo, ¿no? O que no haya guerras o que tal. Siempre, sobre todo en niño, porque luego de adulto obviamente no he pedido deseos cuando me he dado cuenta que no sirve de nada, ¿no? Pero... Oh, perdiste la ilusión. Sí, por supuesto, por supuesto, porque no se cumplió ninguno. Porque si pides que no haya paz y solo hay guerras, pues entonces te das cuenta de que por más que pidas eso no se va a cumplir. Entonces, cuando ya eres consciente de que los deseos no se cumplen, pues ya dejas de pedirlo. Entonces, hace muchísimos años. Más tú lo sabes cuántas veces se me escapa la pestaña y dices, es lo típico, ¿no? Y yo te digo, pídelo tú, pues yo no los pido. Yo lo pido. Ya, pero yo no los pido por eso, ¿no? Igual, pero por pedir que lo quieras. Sí, sí. Por pedir que lo quieras. Oye, que cada uno, cada uno, tú eres libre. Yo por eso te digo, pues pídelos. En ese momento estás pensando en algo positivo. A veces ya no es pedirlo con el estodo mágico, ah, lo pido, se va a cumplir. No, pero estás pensando en algo positivo, entonces es como que inconscientemente a lo mejor pues cambias tus acciones para acercarte a conseguir que lo de la guerra al mundo y eso no, pero cosas que estén un poco en tu mano o que tú puedes mejorar un poco, pues no sé, es bonito. Sí, es bonito. Para ese sentido, sí, es bonito. Estás pensando en algo positivo, por lo menos, si no estás pensando en algo negativo. Proyectando, proyectando. Pero como no se va a cumplir. Pero es que nos han venido a lo mejor si se cumple. No, no, como no se va a cumplir, pues entonces yo no los pido. Mira, el completo se le ha cumplido. Sí, se ha comido un completo que no sé quién lo ha votado ahí y si va a pillar algo chungo, por lo menos. Pues es que solo mirad lo negativo y si le sienta muy bien es nutritivo. Y encima no está desperdiciando la comida que se había votado. Sí, sí, el sentido está bien. Es que todo depende del deseo que quieras. Si tú harás el deseo que pido es algo que puedo cumplir, pues claro, sí se va a cumplir. Sí. Es que yo en mis deseos, aparte de ser bastante utópico, también soy bastante ambicioso. Claro, claro, eso es el problema. Por eso no se cumplen. No es lo mismo decir que se acabe la guerra, por ejemplo, entre mi papá y mi mamá, siendo un niño y que sea simplemente que se lleven viendo, que es bastante probable que se pueda cumplir. Que a veces es más difícil que no haya guerra en Rusia, por ejemplo, pero dices, es menos utópico, digamos, ¿no? Pero claro, pedir que no haya guerras en el mundo es ya demasiado ambicioso, ¿no? Que implica más personas y de más poder. Cuando a tu papá lo puedes engañar un poco, le puedes ahí crear una cita romántica y escribir una carta como que se lo ha escrito el otro y esas cosas. Ahí manipular, manipular la situación, pero ¿la guerra cómo la manipulas? La guerra es la manipulación. Me refiero, ¿tú cómo manipulas para evitarla? Ya, no, no, ya. Claro, claro. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y así se inventó el completo de Talca, porque se lo comió y dijo, si está mojado. Porque había llovido. Ahí es donde estaba O'Higgins. O'Higgins, ese completo se lo dejó ahí. ¿Te imaginas? A lo mejor el primer completo de Talca fue como él, que se lo encontró a Intemperie. O se le cayó, se le cayó en la bebida. ¿Te imaginas? Eso es lo que yo me pregunto. Y dijo, pues es esto más bueno. Eso es lo que yo me pregunto muchas veces, la primera vez, de ciertas cosas, de cómo empezó esto, a ver, a quién se le ocurrió hacer esto. ¿Eso que ha sido una imitación? No sé. Es empatía, ¿no? Empatía. No sé. Bueno, cuando un gato te guiña en los ojos, tú sos guiña, ¿no? Ah. Sí. Y se hace así. ¿Qué a mí no hace? Empatía. Sí. Y ese otro hace, ah, tú también. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.